Se dice el mil cosas del chino de oriente Que traigo pistolas 5.7 Yo no soy maldito, soy muy buena gente Detesto lo injusto, tenganlo presente No porque oigan lo que dicen los zorridos Piensen que yo tengo muchos enemigos Son solamente los que están enredados El que nada debe no tenga cuidado Me llamo Rodrigo y soy gente sencilla Y Culiacán es mi casa y mi familia Si hay algún problema en que pueda ayudarles Con gusto mi amigo, no duden en llamarme Y por toda la internacional Hasta Ceylampore con Copa Marcos Puga Puga Soy afortunado por lo que ahora tengo Pero estoy al tanto, si ayudarles puedo Yo sé de problemas y necesidades Y los abusones que andan en las calles El whisky, las damas, los rifles y el fuego Disfruto el trabajo pero no me enfermo Yo traigo la escuela del niño Vicente Por eso soy de los más sobresalientes No me atengo porque yo sé que las puedo Pero tengo quien por mi cerraje el cuero Así como yo doy la vida completa Por aquel señor que apodan MZ Los que están presentes, los que ya se fueron Yo nunca me olvido de mis compañeros Busco hacer espacio a las cosas pendientes Aunque traigo llena de cosas la mente MZ MZ ¡Gracias!